Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de administración. Primero que nada, les hago comentarios. Muchas gracias por comprender el tema de mi demora en la corrección del examen de ese trabajo. Seguramente ya estarán recibiendo las notas por el correo. A todos los que me enviaron por correo, lo reciben por ahí. Cualquier duda que tengan de la corrección, de la materia, del examen, me lo pueden consultar siempre en el horario de consulta. Hoy vamos a hablar, en la unidad 3, yo tengo la página 49, un poco sobre esto que se denomina el enfoque sistémico de las organizaciones. Nosotros, ¿qué analizamos hasta ahora? Haciendo un breve repaso. Hemos analizado a la organización, la hemos definido, hemos clasificado a las organizaciones, primero con fines de lucro y sin fines de lucro, luego atendíamos a las con fines de lucro, o también llamadas empresas, en donde íbamos a subclasificarlas, ¿sí? De acuerdo a su capital, de acuerdo a su origen, ¿sí? Hemos hecho distintas clasificaciones de acuerdo a su tamaño, ¿sí? Entonces, hemos hecho clasificaciones de las organizaciones, siempre hablando en líneas generales. Luego hablamos del contexto, y también definimos un marco, ¿sí? Un marco global, un entorno macroeconómico global, un entorno macroeconómico, macro, perdón, macroentorno nacional y un microentorno, ¿sí? A ese contexto, o todas las fuerzas que rodean a la organización, las dividimos, de acuerdo a la importancia, de acuerdo a su influencia en las organizaciones, o la capacidad que tengan para influir, y luego dentro del entorno nacional, en un macroentorno y un microentorno. Bien hasta ahí. No sé si les han quedado dudas de las actividades del contexto, y eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Un poco un resumen para los que venimos desde el principio, desde hace más de un mes, juntos, y también para los chicos que se han ido incorporando en estos últimos días, en estas últimas semanas, para que ya sepan lo que tienen que saber, lo que tienen que haber estudiado, y puedan ponerse al día pronto, o las dudas que se les presenten, también aprovechen estos momentos para consultar. El enfoque sistémico de las organizaciones trata de ver justamente a estas organizaciones como un sistema que tiene una entrada, un proceso y una salida. ¿Alguna vez si vieron en las clases de lenguas, en la comunicación, existe un emisor, un mensaje y un receptor? Eso es un sistema en donde tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. Las organizaciones también las podemos ver de esta forma, desde este, como dice el título, enfoque sistémico. ¿Y por qué es un sistema? Dice el segundo párrafo en la página 49, dice, siendo un sistema, un conjunto de partes interrelacionadas que funcionan con un propósito en común, buscan llegar a cumplir ese objetivo que se fijó en la empresa, esa misión que tenemos a lo largo de toda la vida de la empresa. Misión, visión, son conceptos que están muy relacionados a la administración, visión, visión es cómo se quiere ver la organización en un futuro, ¿cuál es lo que quiere llegar a ser? Es algo que se debe formular y deben estar todos de acuerdo, todas las partes deben estar de acuerdo a qué es lo que quiero llegar en esta organización, dónde quiero llegar. Esa es la visión, cómo me veo yo en un futuro, cómo me veo yo como organización en un futuro, a dónde quiero llegar. La misión es ese, o relacionado al objetivo, ¿cuál es o por qué yo formé esta organización? ¿Cuál es el sentido de esta organización? ¿Para qué la hice? ¿Para qué nos organizamos y formamos esta empresa? Esa es la misión. A veces estos conceptos se mezclan un poco, se confunden, son muy parecidos, pero tienen significados distintos. Y el objetivo es algo más tangible, es algo que yo me propongo, pueden ser objetivos generales, o pueden ser objetivos específicos para este año, para este trimestre, ¿sí? Para esta temporada. Es un poco para que vean algo general, que no está en el cuernillo, y que les va a servir a los que estudian administración, y después también a los que no, en las primeras materias, que son, ven conceptos más generales, relacionados a las organizaciones y a la administración. Entonces, volviendo a este enfoque sistémico, hablamos de esta organización con una interacción permanente con su entorno. Es un proceso, pero a su vez necesita esa alimentación de su contexto, por eso primero ya estudiamos el contexto, lo definimos, lo clasificamos, y ahora vamos a la organización, ¿cómo interactúa con este contexto? Y en este enfoque sistémico vemos tres partes, una entrada, ¿sí? Un proceso, y una salida. Las entradas provienen de nuestros proveedores, y el cuadro o gráfico que tienen en la página 50 es muy importante. ¿Cuál es este enfoque sistémico? Pues la entrada, el proceso y la salida. Estas entradas provienen de los proveedores, o vienen de esos proveedores. ¿Y qué son las entradas? ¿Qué es lo que ingresa en el proceso de la organización? Ingresan materias primas, todos aquellos productos que forman parte del producto final. pueden ser también productos que o hablan acá, perdón, de insumos, ¿sí? Insumos, o la diferencia entre productos e insumos, insumos forman parte de ese producto final. y se transforman en otros bienes que luego, después del proceso de la organización, terminan en ese producto final. También están las instalaciones, maquinarias, todo aquello de que nos servimos para poder llevar adelante la organización. No necesariamente es la máquina que hace un zapato, la amasadora que hace el pan, la embotelladora que pone el corcho, no necesariamente son esas máquinas. También un escritorio, una oficina, un edificio. Esas son también instalaciones que forman parte de mi entrada. Las necesito para que se logre todo este proceso de la organización, todo este proceso que llega, que lleva al cumplimiento de la organización. Obviamente también necesitamos capital y tenemos estos bienes que son necesarios, una inversión inicial, algo que si no tenemos esa inversión inicial no va a poder desarrollarse todo nuestro, toda nuestra organización, todo nuestro proceso. Además de esa inversión inicial puede haber a lo largo de la vida de la organización producirse ganancias. Esa reinversión, no necesariamente la inversión es al principio, sino que las ganancias que perciban, los asociados, la forma, me acuerdo como esté organizada, la estructura de la organización, los directivos que en vez de llevarse la ganancia a su casa, la reinvierten, también forma parte de nuestro capital. O a su vez también cuando la organización crece, es decir, compra un edificio, es decir, extiende, forma una sucursal en otra provincia. Todas estas son formas de inversiones de capital y forman parte de nuestra entrada. Luego tenemos servicios básicos como la luz, el agua, el gas, cosas que a veces ni vamos por, o sea, no las tenemos como entrada en este proceso, pero sin ellos, sin luz, no funciona la máquina, sin luz, no podemos trabajar la parte administrativa, sin luz, no se puede salir el producto a la calle, sin agua, no puede existir una empresa, una industria, o también pueden ser elementos que formen parte del bien, ¿sí? En el caso de una panadería, la masa de pan lleva agua, es parte de un insumo, ¿sí? del producto. Entonces, todos estos servicios básicos también forman parte de la entrada. Y obviamente, un sistema de información, hablando de el conocimiento, de cómo llevar a cabo esta organización. Y van a haber distintos, distintas partes, o distintas informaciones. La información propiamente dicha del producto, es decir, la receta, por así decirlo, del producto, o del servicio que se presta. Pero también existen informaciones, informaciones importantes como gerenciales, cómo llevar adelante la organización, información que surge de la experiencia de estados directivos, información contable, de cómo registrar para los que estuve en contabilidad, también forma parte de esta entrada. Entonces, todo este conjunto de elementos, que son cosas tangibles, como la materia prima, como el capital, pero también son, pueden ser intangibles, como el conocimiento, forman parte de nuestra entrada. Luego, en el proceso, son las secuencias de actividades, dentro de la organización, para poder llegar a la salida. Ese es el proceso, una secuencia de actividades. Tenemos que saber identificar, ya sea en una empresa que queramos formar, o si nos dan una empresa, como en una consigna, saber identificar, o imaginar cuáles pueden ser las actividades que lleven al producto final. Y por eso mismo, tenemos que saber bien cuál es la salida. Para saber o imaginar este producto final, o cuáles pueden ser las actividades, debemos conocer cuál es la salida. Por eso, hablo un poco también de esta, bien de este gráfico, ¿sí? De este gráfico en la página 50, yo lo tengo como figura número 4, en donde las entradas son provistas por los proveedores. Tenemos proveedores, como de agua, de los servicios, las empresas que prestan los servicios públicos, proveedores de conocimiento, la formación de los profesionales que interactúan, la formación de los operarios que trabajan dentro de la organización. Todos los proveedores son los que brindan las entradas. Luego de la entrada, se suceden estos procesos, acciones o actividades, para luego llegar a la salida. Todo eso, la parte blanca del recuadro, forma la organización, todo lo que se produce dentro de la organización. Y esas salidas llegan a los clientes, a los clientes, a quienes están destinados en este proceso, esta organización, para los cuales se fundó la organización y cuáles buscamos satisfacer. Siempre recuerden que la organización busca, tiene un objetivo, pero principalmente es satisfacer una necesidad. Y esa necesidad puede ser a través de un bien o a través de un servicio. Estos clientes luego tienen una retroalimentación. ¿Qué es una retroalimentación? Es el cliente, cuál es el grado de satisfacción de ese cliente. Debemos saber cómo percibirla, cómo captarla. Esta retroalimentación puede ser a través de encuestas, puede ser a través del mismo consumo, porque si nuestro producto es en primera instancia aceptado y luego deja de ser aceptado y algo pasó, o existe un producto mejor en la competencia, o nosotros no llegamos de la misma manera. Presto un servicio, un servicio de viaje, de transporte. Bueno, primeramente mi empresa es líder en el mercado, pero luego la empresa, perdón, los clientes dejan de buscar este servicio. ¿Por qué? Porque tal vez baje la calidad de mi servicio, porque tal vez mi transporte ya no es de la misma calidad, porque tal vez no ofrezco la comida, pienso en una empresa de transporte de viaje de larga distancia, en micro, no le ofrezco la mejor comida, o hay otros que ofrecen un mejor servicio. Entonces, esta retroalimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, si sabemos captar cuál es lo que necesita el cliente, y estos clientes también modifican sus necesidades. Lo que primeramente era una necesidad básica, como el transporte, hoy por hoy ya no se busca solamente el transporte, se busca que también, además del transporte, haya un confort en estos clientes, perciba estos viajes de otra manera, vaya por lugares que sean mejores, por rutas, por rutas más directas. Bueno, las necesidades del cliente también hacen que nuestro producto se pueda modificar. Y esa es la gran capacidad que debe tener la empresa para poder captar esta retroalimentación del cliente. No es solamente una encuesta, es una gran herramienta la encuesta por teléfono, luego de haberlo realizado, de haber prestado el servicio, es importante. Pero fundamentalmente es cómo yo capto la satisfacción de la necesidad del cliente. Y luego el contexto que también está por afuera de la organización. Ese contexto que ya hemos estudiado, que ya hemos analizado, son todas las fuerzas que pueden incluir en esta organización y cómo nosotros también nos adaptamos a estas variables que pueden ir cambiando. Acá principalmente habla de, en el cuadernillo, de el caso de la bodega binón. Y en este caso, lo mismo que explicaba el año pasado también en el curso de administración, es un proceso que conozco bastante, ¿sí? El de la bodega. Porque particularmente, en mi familia, tenemos un pequeño emprendimiento familiar en donde producimos, bien, producimos y vendemos este producto. Entonces, hablo un poco del proceso. Este proceso que arranca con la, o que comienza con la plantación, ¿sí? Luego, eh, tiene una etapa de espera. La planta en los primeros años no tiene esa producción necesaria o esperada. Luego, se cosecha, se corta la, la uva, el producto, y luego vamos a la etapa de molienda, ¿sí? En donde la molienda se separa, lo que es el grano, ¿sí? De, el orugo, el orujo, perdón, que es todo lo que sería en, en un racimo, si han visto el racimo de uva, todos los palitos, se separa el grano por un lado, y todo el orujo por el otro lado. Luego, de ese proceso de molienda, existe, una etapa de espera, una primera fermentación, se le corrigen los ácidos, se le añaden distintos productos para llegar a un producto mejor, ¿sí? Luego del proceso de molienda y primera fermentación, existe lo que se llama el prensado, una máquina que, primero se extraen los primeros, el jugo, por así decirlo, porque todavía ni siquiera es vino, ¿sí? Son el jugo, la uva, y luego se pasa a la etapa de prensado, en donde, todo esto que nosotros tenemos, que son pellejos, semillas, la misma carne de la uva, la misma pulpa, va a una máquina que los prensa, es decir, que los aprieta, que los aprieta, hay empresas que tienen máquinas más profesionales, y otras empresas que tienen máquinas más básicas, pero todas funcionan lo mismo, es decir, se extrae hasta la última gota, o es la intención de hacerlo, de todo este, todo este producto, todo esto que ya viene fermentado, ¿sí? Y luego se trasladan estos líquidos, ¿sí? Este jugo de uva, a los tanques de acero inoxidable, si hay de madera, también puede ser, ¿sí? Luego tiene una segunda fermentación, a lo largo de aproximadamente 3 meses, 4 meses, depende de qué tipo de vinos se realicen, y luego la fermentación se hace, una, un filtrado, para poder sacar todo tipo de residuos, ¿sí? Y que llegue el producto limpio, a la botella, luego se hace un embotellado, y por supuesto, después, el etiquetado, se coloca en cápsulas, y demás. Este proceso, es bien sistemático, está muy bueno el ejemplo, ¿por qué? Porque tenemos, y podemos reconocer, cuáles son las distintas etapas. La entrada, obviamente, el conocimiento, necesitamos, de alguien que conozca todo el proceso, que llegue adelante el proyecto. Generalmente, pueden ser ingenieros agrónomos, pueden ser enólogos, o pueden ser personas que conozcan el proceso, ¿sí? Que a lo largo de su experiencia, pueden conocer, y llevar a cabo, todo este proceso. También, existen entradas, como, las máquinas que necesitamos, para moler, ¿sí? Las máquinas que necesitamos, para embotellar, las máquinas que necesitamos, para filtrar, bombas, bombas, para extraer los líquidos, ¿sí? También necesitamos, eh, tachos, lo que son los bidones, los bidones, para poder cosechar, todo lo que sean, bienes muebles, ¿sí? que utilicemos, en el proceso de, que acabamos de tratar, proceso de la elaboración del bidón. Obviamente, necesitamos la materia prima, la uva, es otra entrada, para que vayan identificándolos, y tengan esa práctica, de una organización. Léanlo, en la bodega de vinones, está bien aclarado, cuáles son las materias primas, las instalaciones, obviamente, necesitamos un lugar, que sea la bodega, que sea fresco, que tenga las condiciones, necesarias, para elaborar el vino. Obviamente, también, algo muy importante, que creo que no lo mencioné, en la entrada, es las personas, el capital humano, alguien que desarrolle, y lleve a cabo, todas las actividades, de este proceso. Capital humano, es fundamental, y ese capital humano, también, como decía, debe tenerse conocimiento, lleva a cabo, en este proceso, de la elaboración del vino, personas idóneas, para llevar a este proceso, como es, un enólogo, alguien que sepa, analizar el vino, qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra, cuáles son los tiempos, cómo se mide, el vino, cómo se mide, los grados de alcohol, cómo se mide, el grado de azúcar, son todos conceptos, y entradas, de conocimiento, creo que no me faltó nada, obviamente, el capital que se invierte, el lugar, hay bodegas que, por ejemplo, compran uva, y elaboran, no necesariamente, son plantaciones propias, o pueden hacerlo mixto, y esto, en Mendoza, es muy conocido, la salida, el conjunto de actividades, o el proceso, lo analizamos recién, ya mencionamos las entradas, la salida, obviamente, es el producto final, la botella de vino, con su etiqueta, con su cápsula, con su contraetiqueta, en su botella, que puede ser vendida, a un comercio, a una binoteca, o directamente, al consumidor final, y esta retroalimentación, de la que nosotros hablamos, se ve, y se ve, en un mercado, sumamente competitivo, acá en Mendoza, donde existen, muchas bodegas, muchos vinos, por elegir, en donde, uno cree que, la cultura, del vino, está bien implantada, y que, el cliente, va, hacia el producto, que más le guste, o que investiga, o que conoce, obviamente, hay gente que se dedica a eso, y hay gente que compra, la marca más conocida, el vino que más llega, algunos buscan precio, otros buscan calidad, pero esa retroalimentación, debemos buscarla, de acuerdo, al mercado, que nosotros apuntamos, en este caso, por ejemplo, en la bodega, vinón, busca un vino boutique, y tal vez, no va a ser un vino, que se venda, en supermercados, sino que sean, para bodegas específicas, para salones de fiesta, ahí, ahí es donde, yo voy a buscar, mi retroalimentación, puedo, ponerlo, o colocarlo, en algunos comercios, o en algunos, supermercados, pero, si mi mercado, está orientado, a, vino boutique, es decir, a un, conjunto, de clientes específicos, debo buscar ahí, la retroalimentación, como es aceptado, por qué eligen, mi vino, puede ser, a través de encuestas, en este caso, lo veo un poquito, más difíciles, pero, nosotros lo vemos, en el grado de aceptación, del producto, en, estos mercados, que trato de, colocar, este producto, un poco, hablando de eso, un poco, también, hablando de la experiencia, que he tenido, en este tema, y esto, lo que sería, el enfoque sistémico, de las organizaciones, recuerden, y para repasar, qué es el enfoque sistémico, un proceso, si, un proceso, que tiene entrada, materia prima, conocimiento, capital, instalaciones, capital humano, todo esto, son entradas, el proceso, la secuencia, de actividades, para llegar, al producto final, la salida, es justamente, el producto, o el servicio, que llega al cliente, y el cliente, es una, o es, a quien está orientado, el producto, si, y es quien realiza, la retroalimentación, y esa retroalimentación, a lo que no mencioné, es muy importante, para nuevamente, la entrada, si ustedes ven, la flecha, que sale de clientes, va, y la menciona, como una retroalimentación, y va a la entrada, porque, porque si el cliente, no le gusta la etiqueta, yo voy a buscar, en mi entrada, antes de que se inicie, el proceso, una nueva etiqueta, un nuevo diseñador, una nueva forma, un nuevo logo, un nuevo nombre, si al cliente, no le gusta, el precio, voy a ver, en la entrada, como abaratar costos, como reducir, mis ganancias, como, buscar una botella, que sea más barata, un, un corcho, que sea más barato, si, voy a buscar, porque, porque mi retroalimentación, de mi cliente, modifica mi entrada, y es, mi capacidad, de conocer, como es, cual es la respuesta, de mi producto, y en mi entrada, corregirla, corregirla, para poder, solucionar esa, mala retroalimentación, y si es buena, profundizarla, y si es buena, explotarla, potenciarla, para que, para poder captar, más dinero, ese es el proceso, ese es el enfoque sistema, nos vemos, si os quiere, el jueves que viene, en la próxima clase de administración, y si os quiere,